No quiero vivir mi vida sin tener preocupación Del mundo que está sufriendo, porque está falto de amor Quiero cantar con los hombres sus tristezas y alegría Que mi canción sea de todos y sus canciones y la mía No quiero ver mis talentos Sin tener una misión Mientras que un hermano muere sin esperanza ni amor Mano abierta quiero ser para poderla cerrar Cuando las manos de todos se vuelvan a una unidad No quiero ver mis talentos No quiero ver mis talentos No quiero ver mis talentos